Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia y hoy vamos a dialogar y a profundizar con todos ustedes en uno de los Padres de la Iglesia fundamentales en hacer crecer el dogma de la Cristología Teodoro de Monsuesia no es muy conocido normalmente solo para aquellos que trabajan en las universidades aquello que estudian para el sacerdocio sobre la Cristología de Teodoro de Monsuesia fue una persona muy incomprendida para su tiempo fue de mucha avanzada en sus conocimientos al igual que así como orígenes no fue comprendido en su época del mismo modo Teodoro de Monsuesia nació dentro de una familia muy distinguida de Antioquía hacia el año 350 y recibió el bautismo a la edad de 20 años y se fue al desierto con los monjes a llevar una vida austera una vida de oración y de sacrificio ordenado sacerdote por Flaviano Patealca de Antioquía se estableció en Tarso y fue nombrado obispo de Monsuesia Cilicia por ser insignia defensor de la octodosia mantuvo una estrecha amistad con San Juan Crisóstomo siendo Teodoro el teólogo más famoso y representativo de la escuela antioquena pues parece ser que comentó casi todos los libros de la escritura siguiendo el método histórico y filológico propio de la escuela de Antioquía por la apasionada polémica con los apolinaristas y los monofisistas y las controversias nestorianas como la acción de Cirilo de Alejandría hizo que sufriera notablemente su reputación e incluso él contribuyó para ello por lo que solamente se va a prestar atención a su lado negativo de la historia llegando incluso a ser condenado como hereje en el Concilio II de Constantinopla en el año 553 aunque dicha condena resulta muy discutida en este tiempo las investigaciones modernas señalan con razón la necesidad de revisar la interpretación estricta de Cristo como también su actitud global ante la fe y el culto cristiano es uno de los grandes padres que ha sido revisionado por la crítica actual y que ha salido bastante bien parado frente a la crítica de los antiguos hay que tener muy presente que los problemas que abordó Teodoro de Monsuesia son los mismos problemas de fondo que hoy tenemos planteados aunque con otra terminología, otro mundo conceptual y otra lógica argumentativa porque tenemos la necesidad de mostrarle al ser humano de hoy que Jesucristo es el camino de la verdadera humanidad y la humanización más lograda en otras palabras la cristología es la cima hacia la que camina la antropología como dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium Expes número 22 debemos tener en cuenta que la interpretación exegética de Teodoro es tipológica y toda la economía salvífica está presente en la celebración eucarística haciéndonos partícipes ya en el mundo de las realidades celestes de esta manera la redención no consiste únicamente en la esperanza de la inmortalidad en la incorruptibilidad e inmortabilidad e inmutabilidad en una vida futura sino que se realiza ya en el presente por la participación en el Espíritu Divino citamos la resurrección acontece en nosotros mediante el bautismo figura de la resurrección nos confiere la gracia por medio del Espíritu pero solo parcialmente y como prenda pero después lo obtendremos en plenitud cuando resucitemos realmente y se nos otorgue la incorruptibilidad verdadera Teodoro de Montsuesa establece aquí con toda claridad que la resurrección es ya en el bautismo es ya una realidad presente es una realidad actuante en la vida concreta de cada día del cristiano que ha recibido la gracia del bautismo y que se nos va a otorgar lo que ya hemos recibido la plenitud de la incorruptibilidad en la vida celeste esta participación debe acreditarse en la vida moral y la vida futura debe vivirse ya en la comunión con la iglesia imagen de la futura chivita celeste imagen de la futura ciudad celestial con la cual se prolonga de algún modo la tradición paulina y ofrece una síntesis unitaria del cristianismo hasta alcanzar la meta final el objetivo que persigue Teodoro de Montsuesa con la doctrina del bautismo es avalguardar la trascendencia divina pues nuestra participación bautismal en la vida divina por medio de lo realizado por Cristo acontece por la unión del hombre asumido por el logos y este hace que la naturaleza humana de Cristo homo asuntus el hombre asumido participe del honor divino y en virtud de esta unión participe también de las otras personas divinas el Padre y el Espíritu porque luego es homo ucio con ellos y el honor del hombre asumido consiste en ser aceptado como hijo y en él nosotros también participamos en esta acción singular aunque no del mismo modo está diciendo que Teodoro de Montsuesa es que mediante el bautismo nosotros adquirimos la naturaleza de Cristo el hombre asumido el homo asunto y nos hace partícipe de la divinidad en cuanto que nos introduce en la misma en el mismo misterio de la Trinidad nos hace partícipe de la vida del Padre y del Espíritu puesto que el Hijo que nos introduce es homo ucio con ellos es de la misma naturaleza y nos hace partícipe del mismo honor aunque no por naturaleza no por esencia no por sustancia sino por honor porque hemos sido adoptados en Cristo como hijo Teodoro de Montsuesa en Teodoro de Montsuesa la humanidad de Cristo conserva una gran relevancia en la eternidad como mediadora de la unión de la dignidad del ser humano con lo que pretende pretende la fuerza con lo que pretende quitarle fuerza a los pretextos arianos y apolinaristas de disminuir la trascendencia divina de disminuir la realidad del logos divino que asume la persona humana Teodoro al tratar de comprender de un nuevo modo la trascendencia divina y su participación del hombre en Dios y la unión entre Dios y el hombre en Cristo queda disminuida porque la imanencia del logo en Cristo debe respetar tanto la divinidad del verbo como la plena humanidad de Cristo quedado y marcada de este modo en su cristología los apolinaristas y los arianos de algún modo disminuían la realidad humana puesto que el logos es el que asume todas las realidades propias del alma humana y por tanto el logo asume la carne la trascendencia y no hay participación del alma humana en ningún sentido por tanto está disminuyendo la realidad humana en la cristología cosa que viene a tratar de resaltar Teodoro de Montsuesi tenemos que distinguir que Teodoro su actitud ante el querigma tradicional de la iglesia y sus propios ensayos especulativos pues desde Justino la historia del dogma de Cristo está cargada de tensión entre el auditus y el intelectus fidei el auditus es la fe transmitida mediante la predicación y el intelectus fidei es el desarrollo de la fe asumida que la hacemos crecer al hacer la meditación de nuestra propia vida la fe como escucha del querigma y el esfuerzo por la comprensión de esta misma fe como dice San Agustín credo interligo interligo credo creo para entender y entiendo para creer Teodoro no era un teólogo especulativo sino un intérprete o exegeta incluso en sus escritos dogmáticos e interpreta la unidad de Dios y el hombre con la comparación que da entre el cuerpo y el alma y como antioqueno que él era por tanto encontramos en él los conceptos prosopón e hipóstasis como se plantea como plantea Teodoro el problema cristológico y que recurso encuentra para resolverlo pues él fue crítico fue un crítico acérrimo del esquema Logosarco y establece una relación entre entre el Cristo según la carne y el Cristo resucitado tengan ustedes en cuenta mis hermanos y mis hermanas si me han seguido con regularidad en estos programas le he hablado del esquema Logosar en tanto modo diverso el esquema Logosar es un esquema cristológico y es un esquema donde sostiene que el Logos asume la realidad de la carne y en ella no se le da ninguna importancia no tiene ningún factor teológico el alma humana y era propia de la escuela de Alejandría después de orígenes el gran Alejandrino y por tanto se va a fundamentar en el principio de la comunicación idiomátum en cambio Teodoro de Monzuesa va a ser crítico frente a esta postura como veremos en el próximo segmento que seguiremos profundizando en este tema no se muevan de su televisor que regresamos mis hermanos y mis hermanas los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida el canal de la familia y estamos comentando con todos ustedes la cristología de Teodoro de Monzuesa uno de los grandes representantes de la escuela antioquena y que va a ser un duro crítico del esquema cristológico Logosar y que mediante la especulación tratará de buscar una vía distinta para explicar de modo que sea factible como el Logos ha asumido la carne y como el alma humana no queda en la penumbra sino que tiene un papel importante en su persona la unidad entre el que asume el Logos y el hombre asumido serán diferentes antes y después de la muerte o antes y después de la resurrección y este es un punto totalmente nuevo porque la unidad se realiza durante toda la vida del lomos asunto la encarnación es asumida en su totalidad después que Jesús después que el Logos se ha encarnado en la persona de Cristo en la persona de Jesús de Nazaret esta queda modificada para siempre y por tanto hay que tomar en cuenta también la resurrección la apropiación de esta unidad por parte de la libertad humana de Cristo es una realización de la unidad anticipada desde el principio la teleosis la realización final es una identificación cada vez más profunda del hombre Cristo con lo divino lo cual puede ser interpretado más tarde como Nestorianismo pero lo que afirma Teodoro de Montsuecia es que ya desde esta realidad humana y concreta de algún modo en nosotros se manifiesta lo que seremos al final de esta vida y Teodoro de Montsuecia es un crítico acérrimo del esquema alejandrino Logosac y sus adversarios cristológicos junto junto a los maniqueos y a los gnósticos son los arrianos y los apolinaristas quienes se limitan a insistir en la tradición eclesial sobre el alma de Cristo y su importancia sociológica en su asunción por parte del Logos Teodoro somete a una crítica mucho más profunda la relación Logos-Arca al hacer del alma de Cristo un factor teológico en cuanto que somete a debate la idea fundamental de la cristología rígida del Logos-Arca la influencia vital y dinámica del Logos en la carne de Cristo como idea esencial estoica por tanto es una idea esencial del estoicismo pues ella es la verdadera raíz de donde brotó el esquema de una cristología sin alma como factor teológico o factor físico lo cual lo vemos en su polémica con Eunomio y con los arianos es decir que la crítica que le hace a Teodoro de Monsuencia al esquema Logos-Arca se basa en que este esquema fue tomado de la filosofía estoica del estoicismo y por tanto ponen al Logos de algún modo a rebajarse de categoría en cuanto citamos los discípulos de Arrio y de Eunomio dicen que el Cristo asumió un cuerpo pero no un alma y en lugar del alma dicen esta el alma la naturaleza divina y por ahí rebajan la naturaleza divina del hijo unigénito hasta el punto de afirmar que el perdió su condición natural y asumió las acciones del alma al encerrarse en el cuerpo para hacerlo subsistir por eso cuando la divinidad ocupa el puesto del alma no sintió hambre ni sed ni fatiga ni necesidad de comer todo esto en efecto afecta al cuerpo por su debilidad y porque el alma solo puede satisfacer sus tendencias con aquello que posee según las leyes naturales que Dios les dio en otras palabras para que me entiendan mis hermanos y mis hermanas Teodoro está diciendo que cuando el alma cuando el logos divino asume las funciones del alma humana de algún modo ella se ve él se ve rebajado se ve disminuido porque cuando asume las realidades propias del alma humana por tanto se rebaja pierde de algún modo su esencia su naturaleza que es ser inaccesible que es no poseer hambre que no poseer fatiga y por tanto al mismo tiempo le quita al cuerpo humano lo que es propio del alma humana lo que realiza el alma humana como ley natural que Dios les dio el texto se aclara mejor partiendo del concepto hipóstasis como actividad vital en Cristo hay una sola fisis y una sola hipóstasis porque el logo ejerce todas las funciones de la vida tal simbiosis tal unidad contradice según Teodoro la verdadera naturaleza de Cristo porque si la divinidad infinita ocupase el puesto del alma humana nunca le faltaría nada al cuerpo dado que toda insuficiencia o carencia viene de la debilidad natural propio del vital humano si ponemos el alma el logos en el lugar del alma humana entonces el cuerpo nunca nunca tendría ninguna necesidad si Cristo pasó hambre sed y demás penalidades es porque las funciones vitales eran rígidas por un alma humana y procedían de una fuente finita por tanto el alma humana tiene un papel fundamental en la vida de Cristo en el Jesús de Nazaret y si esta alma y si esta alma ha de ayudar al cuerpo a subsistir necesita el concurso de un cuerpo perfecto y si al cuerpo le falta algo ella tampoco puede cumplir su tarea y sufrirá con él y finalmente tendrá que separarse pero si la divinidad ocupase el lugar del alma su onipotencia le hará asumir también el papel del cuerpo y los que niegan la realidad corporal de Cristo tendrían razón porque el alma humana no tiene ninguna función y todas las debilidades y todas las carencias que posee el cuerpo humano entonces serían propias del alma del logo de Cristo puesto que no existe carece de sentido el alma humana por tanto el verbo sin embargo tenía que asumir un cuerpo y un alma humana para superar la muerte del cuerpo y el pecado del alma y esto es fundamental para la soteriología porque quien nos salva es un hombre completo es un hombre total no es una media persona un cuerpo solo es una persona con cuerpo y alma que es asumida por la realidad divina Teodoro toca aquí un importante elemento ético y soteriológico de la cristología que es la libertad humana era preciso anular el pecado como causa de la muerte para poder superar la muerte misma y el pecado se produce en el alma así pues Cristo tuvo que asumir además del cuerpo el alma es más tuvo que asumir primero el alma y después por causa de ella el cuerpo es lo que sostiene Teodoro de Montsuecia y esto es un avance muy enorme mis hermanos y mis hermanas en la cristología estamos prácticamente hablando de un hombre que tiene una cristología de hoy que no supo ser comprendido en su época porque su pensamiento teológico era demasiado avanzado el cuerpo solo podía salvarse a través del alma espiritual pero esto solo era posible si Cristo estabilizaba el alma y la libraba de las tendencias del pecado ya que solo nos libramos del pecado una vez alcanzada la inmutabilidad la incorruptibilidad de la carne llamará San Irineo de León era preciso que Cristo asumiera un alma y la llevara mediante la gracia de Dios a la inmortalidad y al pleno dominio sobre las pasiones del cuerpo pero por eso debía poseer un entendimiento humano ya que el alma humana solo es posible para un ser racional la redención se produjo cuando la gracia de Dios adquirió el dominio sobre un hombre asumido por Dios un hombre completo un hombre total y por tanto este hombre completo y total será redimido y será conducido al reino de los cielos donde adquirirá la inmortalidad citamos por eso dijeron también nuestros santos padres que él se hizo carne para que comprenda que asumió a un hombre completo y no asumió solo un cuerpo sino él a un hombre entero compuesto de cuerpo y de alma inmortal y lo asumió por nuestra salvación y mediante él salvó nuestra vida estos hermanos y hermanas estamos en el avance de la cristología muy para el desarrollo esto es fundamental para el desarrollo del dogma cristológico que se realizará en el concilio de Carcedonia seguiremos profundizando en el próximo programa sobre este personaje tan importante y tan trascendente como es Teodoro de Montsuesia que el Señor me le bendiga me le colme de su gracia y me lo otorga a todos vida eterna en el próximo